I'm so horny, that's okay, in my way with it is good Ehh, 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 ehh Vamos a ser feliz, como siempre feliz, felices los patos Y yo te acepto el trato, y lo hacemos mucho rato Ay, ay, ay! Vamos a ser un mundo prato Hey, Maluma, ¿qué estás haciendo, no? Maluma. ¿Eh? ¿Qué te pasó, Maluma? Ok, amigos, estamos aquí en la Feria 2018, en la Feria Monarca, sus amigos, Los Freddy's. Les agradecemos todo el apoyo que le han brindado a esta hermosa feria, y sobre todo la música de Los Freddy's, que tantos años ustedes nos han aplaudido en toda Latinoamérica. Nuestro cariño y agradecimiento de toda la vida, de sus amigos, Los Freddy's. ¡Suscríbete al canal!